Yo estudié Ingeniería Industrial en Barcelona, tengo que reconocer que fue un poco porque no tenía muy claro que quería que quería ser de mayor y es una carrera que me permitía muchas opciones. Luego completé mis estudios con un MBA en el MIT en Boston y la mayor parte de mi carrera profesional me la he dedicado a consultoría. Desde muy jovencita ya entré en McKinsey y ahí he ejercido, he estado 14 años al final en total. La consultoría nos toca muchos sectores, muchas funciones, nunca te aburres porque siempre cuando ya estás en tu zona de confort das el siguiente paso y es lo que te lleva al final a estar tantos años. Fui sociedad en el MIT en el 2010 y luego ya en el 2013 fue cuando di el salto a industria y me fui a ONU donde fui directora de residencial y luego en 2014 nos integramos con Badafond donde soy ahora la directora de marca, experiencia de cliente y transformación. Somos los responsables de velar por el cliente y pensar siempre y ponerlo siempre delante en todas las decisiones de cómo nos comunicamos con ellos, cómo desarrollamos los productos para que tengan una buena experiencia en nuestros procesos internos, siempre pensando en esa satisfacción, en mejorar la satisfacción del cliente y darles experiencias relevantes para ellos. La tecnología es muy relevante en nuestras vidas y yo creo que es bueno que seamos conscientes de ello. Yo me acuerdo cuando entré en consultoría, el uso de la telefonía móvil para uso profesional no estaba generalizada y menos aún los datos en el móvil. Tener tu correo siempre contigo era impensable, incluso desde el lado del fijo mandar un documento tenías que planificarlo con horas de antelación porque no en todos sitios había bandas y a veces con la conexión telefónica tardabas una hora en mandar un documento. Eso es algo que ahora tenemos esa conectividad constante y es bueno que seamos conscientes de ello y de todo lo que eso nos permite. Tenemos en la palma de nuestra mano acceso a muchísima información, a muchísimos servicios y muchos más que van a llegar por delante. Al final vemos hay cantidad de desarrollos de servicios que esa conectividad te permite, por ejemplo, de los que me gustaría hablar un poco en esta ponencia, como por ejemplo hay una empresa que ha desarrollado juegos interactivos para hablar con los niños y ese tipo de innovaciones que te permite esa conectividad es de lo que me gustaría hablar en esa ponencia, así como del rol que estamos jugando los operadores de telecomunicaciones en facilitar esa tecnología a todas las personas en nuestro día a día. Es una realidad que incluso la gente menos tecnológica utilizan de una forma muy cotidiana y generalmente es como un complemento a una llamada de voz. Te permite cosas que una llamada de voz no te permite, te permite mantener una conversación diferida, es menos intrusivo que una llamada de voz, te permite utilizarlo en momentos de una reunión, mandas un mensaje para hacer una consulta y generalmente las empresas todas lo utilizan, bien sea a través de soluciones ad hoc para esa empresa, pero casi siempre es como un complemento a una llamada de voz. Los clientes ya no son meros espectadores en que tú les das lo que crees que ellos necesitan, sino ellos quieren decidir y tomar su propia, decidir su propio proceso, su propio proceso de compra. Las empresas en ese contexto nos tenemos que adaptar a ofrecer a los clientes, a entender bien a los clientes y ofrecerles realmente lo que ellos quieren y sobre todo dárselo cuando ellos quieren, donde ellos quieren y como ellos quieren a través de trabajar con esa complejidad de más canales que les permita acceder en múltiples puntos de contacto y de sobre todo de una forma coherente y con información compartida. Para mí poner pasión en todo lo que haces es crítico. Si no te gusta tu trabajo es muy difícil seguir evolucionando y seguir ascendiendo. Gracias por ver el video.